Hola gente de YouTube, aquí estamos con Omarcito Esta vez vamos a hacer Jigging No hablé en ese video sobre el Jigging Más que nada porque iba a pescar normal Pero me di la sorpresa de que estaba haciendo demasiado pescado Y pues dije, ah pues hay que hacer video Ah y no puse intro porque no tengo intro A lo mejor para el próximo video ya va a haber intro ¡Spy Girl House! ¡Spy Girl House! ¡Ay mi Dios! ¡Spy Girl House! ¡Spy Girl House! ¡Spy Girl House! ¿Qué es loco? ¡Ay si le ando me loco! ¿Qué es loco? ¡What? No ¡Legro! ¡Ay! Mira la, mira la, mira la macho Mira la macho no, no manches, enormes Otro No, está medio llanito No No, eso toma No, ese era barril No hay pedo, no hay pedo, otro, otro Ay, qué bueno que la saqué ¿Cuál caspa? Ay, no sé quién sabe Otro, 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 otro Ay, está grande, mira Está grande ¿Cómo que está? Soltado Acá, otro Ay, este es toro Otro Papá ¿Sí? Qué bueno Mira, nadie a salirse estaba Vamos a salirse De la subida ¿Ahí está? Ahí está Este ya está bien pegado Gíralo, gíralo Bueno, tal parece que hemos llegado al final Toca despedirnos Y mañana nos vemos probablemente ¿Qué? ¿Qué? Mira, está grande ¿Qué? ¿Qué? Gracias.